No significa dejar atrás la tristeza, en este poema se exalta el amor indolente, libre y jugar de los marineros, sin matagudas, sin antes. Este poema lo hemos enlazado con un falso venezolano, titulado errante, sin autoría legalmente reconocida, en el cual también se destaca el arma peregrina de los marineros, y se agrega un elemento particular, religioso, el fervor de los navegantes venezolanos por su patrona, David del Valle, quien, ante la soberedad interior de los hombres del mar, se convierte en su mejor compañera durante sus cabecillas. Para ustedes, con respeto, nuestro último segmento poético musical. Gracias. Es el fondo de ti que ha rodeado un niño triste como yo, no suyo. Por esa vida que arderá en sus venas, tendrían llamadas en nuestras. Por esas, por esas, por esas, hijas de tus manos, tendrían que matar las manos nubes. Por sus ojos abiertos en la tierra, veréis los tuyos, lágrimas hundidas. Yo no lo quiero amar, para que nada nos amarren, que no nos una nada. Amo el amor de los marineros que pesan y se van. Dejan una promesa, no vuelven nunca más. En cada porto, una mujer espera. Los marineros pesan y se van. Un marineros a la playa llegó. Con una voz y triste, florando al cielo, a casa esta canción. Dejan una promesa, no vuelven nunca más. Dejan una promesa, no vuelven nunca más. Amor que puede ser eterno y puede ser fugaz. Amor que quiere despertarse, para volver a amar. Fui tú, fuiste mí. Tú serás el que te amo, del que corte el muerto, lo que he sembrado. Y aunque voy, estoy triste. Pero siempre estoy triste. Vengo desde tus brazos, no sé hacia dónde voy. Desde tu corazón, me dice adiós un niño. Y yo, yo le digo adiós. Tía de laslices a... Yo le digo adiós un niño. Mi hija, yo le digo adiós... Su hija, yo le digo adiós... Lo que quiere adiós... Y yo le digo adiós. La iglesia, y yo le digo adiós... Gracias. Gracias.